Bienvenidos a la mega degustación anual de Osonodrinks en esta segunda edición. Bueno, nosotros somos Osonodrinks, nacimos como una vinoteca, hoy también devenida en distribuidora de pequeños proyectos de grandes escenólogos. Y bueno, queríamos también agradecerle a Joaquín Alberdi que nos prestó su casa acá en pleno Palermo para poder desarrollar este evento y recibirlos a todos. La idea es bueno hacer simplemente una juntada de consumidores, profesionales y enólogos para poder probar el vino de la copa de la mano de sus hacedores. Trece enólogos, diez bodegas, más de cien vinos, tres días. Y bueno, si no viniste, te la perdiste, habrá que esperar a la del 2016. Concepto, creo que lo más importante en los negocios es que sean parte de la familia. Qué mejor que el negocio sea entre padre e hijo, dos generaciones haciendo vino. Este es el proyecto. Estamos presentando el proyecto Gen del Alma, que es el proyecto donde tenemos los vinos dicoteros, jiji, jiji y croachandos. El proyecto Gen, hace tres años que está, desde muy joven, empezamos un poco, la idea es de hacer algo un poco más irreverente y así nació el primer vino de la línea, que jiji, un poco esa risa no alegre, es una risa pícara y poder hacer un par de vinos que se salgan un poco de los que estamos acostumbrados a hacer. Jiji tinto es mezclar Malbec con Pinot Noir, lo que no es tan usual y por ahí va la picardía, maceración carbónica, entonces tener una exploración en nariz, pero también buscar nervios y un vino largo, elegante. También dentro de jiji hay un jenín, un jenín blanc que la picardía del jiji es hacer una uva, darle valor a una uva que no es usual o que está un poco usada para vinos malos, entonces poner en valor una super variedad como el jenín blanc para hacer algo de alta gama, con acidez, con frescura, con elegancia. Gracias.